¡Córrele, córrele, que no te la canten, güey! ¡Vamos a bailar! ¡Remix! ¡Fantasía latina! ¡Amor! ¡San Perrito Cristo! ¡Años! ¡Wen, we! ¡Merciagip! ¡Vamos a bailar, don Issa! ¡Somos gran familia mexicana! ¡Organización Flux! ¡De Cuba! ¡Desde MTP a fuego! ¡Llegó la gente de MTP ahora! ¡Dice así! ¡Contraste! ¡Y dices! ¡Instead of living, thinking about him! ¡Bueno dice, perdón, virgencita, por mi vida loca! ¡Pero ser transfamiliar! ¡Vamos a bailar, don Issa! ¡Es mi vida loca! ¡Es lo que a mí me toca, que bonito no dice! ¡Y con orgullo digo, se me serio, se se cesara! ¡Es mi maldita flota! ¡I made out cry! ¡Vosale! ¡Call me! ¡Oh, don't talk to you! ¡Oh, don't talk to him! ¡To him! ¡Don't talk to him! ¡Piensa en mí! ¡Llora por mí! ¡Llámame a mí! ¡No, no le hables a él! ¡Piensa en mí! ¡Llora por mí! ¡Llámame a mí! ¡No, no le hables a él! ¡Llóname a mí! ¡Llóname a mí! ¡Oh, no le hables a él! ¡Llóname a mí! ¡No llores por él! ¡Llóname a mí! I love you, I love you Oh, oh I wanna make you very happy Very happy Let's take the first plane and fly Landing on the planet Happiness and happiness Oye como dice The lady, it's you Baila la sabrosa, mi niño Piensa en mí Llora por mí Mame a mí, no, no le hables a él Amor De mí, llora por mí No le hables a él Apenas iniciamos Bienvenidos, ahora No llores por él Échalo, buen ingeniero Tío Suena a ti Vamos a poner el sentimiento y sabor ahora Que se llene de la pizza de humo El ingeniero chupacabra Contra El que chupa de todos Recuerda que No te amo Te amo, te amo Todos los hombres más fieles en el mundo Ahora Muy, muy feliz Quiero hacerte Un saludo para toda la gran familia Vamos Y los que, 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 que Mira El loco, suito, fudillos, acueres, niños malos, cien vivos ¿Y tal? Malditos trece, niños apocalipsis ¿Y tal? Loco, limpio ¿Y tal? Talito, locos, tres y gobis, tobis Diecisiete todis Cuarenta y siete Llora La mugre, la mugre y más maldita mugre Y no, no le hables a Para ver si da la gran familia mexicana Llora por mí La mamá Vamos a bailar, dice Le hables a él Llora por mí Oye, ¿cómo dice? No llores por él Ahora Piensa en mí ¿Qué quiere? Va por mí Es el fan, así, a la tira No le hables a él Piensa en mí Uno, dos y tres pulos Guates otra vez Chiquis abuelo con acrilín Y el rata, 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 rata No llores Ahora dice Él